¿Qué es el resultado de Vuelta en Valdeebas? Sí, la verdad es que el equipo, para mí, en mi opinión, ha dado un salto de calidad y un salto de madurez y veteranía a la hora de competir estos partidos, donde al final en prórrogas hemos sabido jugar, con uno menos también, también ante un equipo como el Madrid hemos sabido qué hacer para que ellos no estén cómodos, cómo saber competirles y la verdad es que muy contentos con el equipo. ¿Qué tipo de partidos esperáis aquí en Valdeebas? Pues un partido al final donde va a ser de tú a tú, donde tanto ellos como nosotros vamos a tener nuestras oportunidades. El que esté más acertado de cara a puerta va a poder llevarse el partido y pienso que al final, si nosotros tenemos la posibilidad de marcar y de ponernos 0-1 allí, pienso que puede darse un partido bonito y de cara para poder pasar la eliminatoria. En el partido de ida se dio la situación, que es una máxima del fútbol, al final en los primeros minutos no vas a ganar el partido, pero sí que lo puedes perder. Sí, sí, así es. El partido de ida se nos pone muy de cara con el primer gol al minuto 1 y al final, según cómo habíamos entrenado toda la semana, tanto Emilio como el cuerpo técnico, preparamos un partido donde al final queríamos sacar esa ventaja para la vuelta, se dio muy bien y ahora en la vuelta queremos hacer un poco, no lo mismo, pero sí que queremos ser un poco más quizá atrevidos allí en su campo y poder marcar gol también. Encima de más, recuperamos jugadores como Keita para este partido, que es todo un plus, ¿no?, en el que se vayan recuperando jugadores. Sí, al final cuantos más jugadores seamos y estén todos disponibles, mejor para el equipo porque al final todos suman, tanto los que juegan de inicio como los que juegan de suplente salen al campo extra motivados y con mucha ilusión de poder pasar de siguiente ronda. ¿El vestuario está mentalizado de cara a este partido? Sí, el vestuario está muy unido, estamos todos juntos, sabemos de la importancia del partido del sábado, sabemos que va a ser bastante duro, espero que va a ser muy bonito y muy emocionante si conseguimos sacar la eliminatoria y la verdad que estamos todos muy juntos. ¿En tu caso cómo te estás encontrando? Parece como que has llegado en un punto de forma ideal en el momento en el que se deciden las cosas. Sí, la verdad que ahora yo me encuentro muy bien, con mucha seguridad y mucha confianza en el equipo y me está abasteciendo de oportunidades para hacer gol, la verdad que sí, estoy en un momento en el que quiero jugar todos los partidos posibles para que siga así. Ya para terminar, tanto en la primera eliminatoria como en esta, ¿qué impresión os da cuando os saltáis a la ciudad deportiva y veis toda la grada bien animando? La verdad que es un extra de motivación, es un plus, al final que en partidos de promoción venga toda la afición, animarnos y la verdad que solo se lo escucha a ellos y están todo el rato apoyándonos, sabiendo que dentro del partido hay muchas fases y en cada una de ellos nos están dando todo, pues al final es otro extra en el que todos los jugadores estamos unidos, vamos todos a una y al final sacar el partido por ellos. Gracias por ver el video.